Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Y hoy vamos a hablar de la adaptación televisiva de la fundación, el clásico de la ciencia ficción de Isaac Asimov, que se espera que sea una de las mayores producciones de los próximos años. De momento, de hecho, ya será la mayor que se ruede en Irlanda, el mismo país que ya acogió el rodaje de Game of Thrones, Juego de Tronos, lo que da una estimación del espejo donde quieren mirarse. Las noticias hablan de que podría generar unos 500 puestos de trabajo en el desarrollo de los 10 capítulos que compondrán la primera temporada, que ya está confirmada. Todo ello gracias a Apple TV, la nueva plataforma de streaming que en los últimos meses ya nos ha traído ficciones como The Morning Show, el movimiento Me Too, visto a través de los protagonistas de un programa de noticias protagonizada por Jennifer Aniston, que estuvo nominada al Globo de Oro, junto a Reese Witherspoon y Steve Carell. She, una distopía que presentaba un planeta Tierra donde lo que quedaba de la humanidad había perdido el sentido de la vista. Para toda la humanidad, otra distopía ambientada, en este caso en la década de los años 60, protagonizada por Joel Kinnaman, y donde veíamos la carrera espacial donde no fue Estados Unidos el primer país que puso el pie en la luna, sino que fue la antigua Unión Soviética. Cervant, la polémica serie desarrollada y producida por M. Night Shyamalan, con ecos a clásicos del terror como Roche Mary's Baby, o la adaptación de la novela Truth Beetle, protagonizada por Lizzie Kaplan, Octavia Spencer y Aaron Paul, entre otras ficciones. Pero, ¿de qué trata la fundación? Bueno, para muchos es la mejor trilogía de la ciencia ficción de todos los tiempos. Recordemos que Asimov es uno de los máximos exponentes del género, junto a Arthur C. Clarke o Philip K. Dick, y nos presenta en un futuro lejano donde la humanidad ha conquistado la galaxia gracias a haberse convertido en un utópico imperio intergaláctico. Sin embargo, el científico Harry Sheldon predice la caída del imperio gracias a una nueva rama científica que él denomina como psicohistoria. Esta destrucción de la sociedad que nos presenta la historia de la fundación no puede evitarse, si bien es cierto que Sheldon cree que podría hacer que esa edad oscura a la que se someterá la humanidad antes del resurgimiento del imperio podría reducirse considerablemente en apenas mil años. Para lo cual crea la fundación, que es una serie de fieles que se dedican a preservar todos los conocimientos almacenados por la humanidad y por el universo hasta la fecha conocida. Publicada a lo largo de tres décadas, a las que posteriormente a esta trilogía central se unieron unas precuelas y secuelas, es decir, que hay material de sobra para una longeva adaptación en formato de ficción televisiva. Muchos dicen que la fundación no es sino una especie de versión de la caída del imperio romano, la llegada de la edad oscura de la edad media y el posterior advenimiento del renacimiento, pero todo ello disfrazado de un contexto de ciencia ficción. Fuera como fuese, la fundación está considerada como la obra maestra de su autor, un Isaac Asimov que fue un prolífico autor de más de 500 libros de todo género, además fue profesor de bioquímica en la Universidad de Boston y que ya ha sido previamente adaptado en películas como por ejemplo Your Robot, protagonizada por Will Smith o el hombre bicentenario a mayor gloria de un tristemente desaparecido Robin Williams. Da la casualidad de que estas dos películas, estos dos relatos, forman parte de lo que se conoce como la serie robótica de Isaac Asimov, que él mismo y posteriormente vinculó con el universo de la fundación, como si todas sus historias tuvieran lugar dentro de una misma línea interconectada, lo que podría dar lugar a que también algunas de estas historias de la serie robótica pudieran verse en la ficción de la fundación de Apple TV. En primera instancia, David S. Goyer y Josh Friedman fueron contratados para que ejercieran como showrunners y escribieran los guiones de esta ambiciosa producción, si bien y no obstante, Josh Friedman, que es autor de la reciente Terminator Destino Oscuro, o también autor del libreto de la secuela, la primera de Avatar de James Cameron, que llegará en los próximos años, acabó desvinculándose del proyecto, algo que no es del todo inusual, ya que Friedman parece ser una persona conflictiva dentro del mundillo, pues ya hizo lo propio con la ficción de Snowpiercer, de la cadena TNT, que se basa a su vez en la película homónima de Bong Joon-ho, Oscarizado director de Parásitos, y que podremos ver en este mismo año 2020. Por lo tanto, se ha quedado como único showrunners de la fundación David S. Goyer, que es conocido por la escritura de la trilogía de Blake, que protagonizó Wesley Snipes, además también de la trilogía del Batman de Christopher Nolan, y por ser el autor también de la dramaturgia de Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia. De los actores vinculados al proyecto hasta el momento destacan Lee Pace, que es conocido por la trilogía de El Hobbit, que dirigió Peter Jackson, además de haber sido Ronan, el primer enemigo de los Guardianes de la Galaxia en el universo cinematográfico de Marvel Comics, y también Jared Harris, al que también conoceréis por ficciones como Mad Men, o la reciente y exitosa Chernobyl de HBO. Recordemos, por último, que no es esta la primera vez en que se intenta llevar a cabo la adaptación de la fundación. Ya tuvo intentos anteriormente por parte del director Roland Emmerich, que es autor de superproducciones catastróficas como Independence Day o Stargate, Puerta a las Estrellas, y también lo intentó Jonathan Nolan, si bien rechazó el proyecto en favor de Westworld, la serie de HBO que ya ha anunciado su tercera temporada. De todos estos proyectos, sobre todo desde la fundación, que es el motivo de este vídeo, seguiremos hablando aquí en Orgullo Fan, pero tendrá que ser en un nuevo vídeo porque este ya llega a su fin. Si te ha gustado dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers, y yo regreso mañana mismo a este, vuestro canal, del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos, ¡chao!